vamos a hacer un par de respiraciones profundas sentir toda la energía que se está ya moviendo en el interior de nuestra burbuja en el exterior y vamos a sentir un hilo como si tirarás de un pelo en el centro de tu coronilla ese pelo proyecta un hilo un eje y bajará y te atravesará hasta la misma base de tu columna y va a continuar y atravesar el suelo hasta más o menos un metro y ahora te vas a dar permiso para balancear te hacia adelante y hacia atrás como si de ese pelo te estuvieran guiando y vas a poner tu atención en el plexo solar cada va y ven va a ir aumentando déjate caer hacia adelante hacia atrás y vas a poner la atención al plexo solar sin resistirte vas a sensibilizar ese hueco que existe rodeando a tu chispa divina esta diminuta partícula es tu semilla y ahora paras te detienes en el centro fíjate cómo se está moviendo tu semilla está girando está rodando está bailando cada una puede sentir algún tipo de sensación en el externo y ahora vas a visualizar la persona en cuestión la persona con la que tienes dificultad de relación pones delante tuyo la reacción tiene tu semilla si puedes visualizar que hay un cordón entre tú y la persona o más de uno envía a tu semilla de viaje por el interior de ese cordón que sientes es en que puedes sentir muchas expansión obstrucción detención traela hacia ti de nuevo a tu semilla y la colocas en tu corazón cuando tu semilla entra haciendo un saltito al espacio de tu corazón de tu capacidad de amar sin condición vas a mejor sentir cuando visualizas de nuevo esa relación delante tuyo si es necesario continuar qué parte va a iluminar qué parte te está mostrando qué te va a reflejar lo mejor de ti interioriza esta imagen en ti en tu cuerpo qué áreas está ampliando vibrando expandiendo y ahora vas a llevar la semilla que está en tu corazón a través de tu canal o tubo interior hasta el chakra primero la dejas descender va a bajar va a bajar hasta el nivel de tu pubis y allí vas a limpiar el cono que mira hacia abajo y hacia atrás a rodar esta semilla para que pueda iluminar limpiar esa zona siempre teniendo presente la otra persona delante de ti puede que se haya cordones oscuros que se suelten otros que se creen y ahora coges a la semilla la sueltas por la parte trasera por tu culito y la pasas por entre las piernas y la elevas hasta debajo de tu ombligo y ahí la introduces en tu barriguita y la hace rodar limpiar calentar activar toda esta zona la girar muy rápidamente a tu semilla y visualizas a la persona delante de ti la vas a sentir diferente ahora elevas tu semilla hasta la altura del corazón por el interior y la depositas en el cono abierto de tu corazón y visualizas a tu relación vas a sentir a la otra persona diferente vas a sentir a la otra persona diferente ahora introduces de nuevo la semilla al interior de tu corazón con mucho amor la vas elevando por el canal central hasta la altura de tu garganta y allí la pones en centrifugado entrando y saliendo del cono de la expresión pedimos sanación podemos visualizar a la otra persona delante nuestro y ahora introduces de nuevo la semilla y ahora hasta lo más remoto el más interior de tu garganta la invitas a subir hasta detrás de tus ojos y desde ahí la proyectas ambos ojos en circunvolución rotando formando un único cono puedes mirar ver pedir una visión de cómo la otra persona te está viendo a ti es de una visión de la visión de la visión y salud es de una visión y salud y aquí para que el corazón los 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 introducimos de nuevo la semilla al interior y la hacemos descender y la colocamos en su lugar cuando esté ya a la altura del esternón bajo tu corazón pide visualizar un color o dos sea para la sanación para la evolución de esa relación y es que un rayo de color se instale en esa zona y cuando te sientas fluyes coges el color y dibujas a tu persona encima del dibujo anterior acogiendo la sanación de esa relación deja que la línea o se ponga en el movimiento vaya a recoger a dar a cambiar esa situación puede ser que sean dos colores quizás llega un tercero no más pide el movimiento esencial que se debe dar en ti para poder progresar evolucionar sanar esa relación y y y y y y y y y